Los días 22 y 23 de abril usted podrá despejar todas sus dudas sobre el transporte eléctrico en el primer festival ciudadano de movilidad eléctrica en Costa Rica. La gracia de este festival es que sea algo inspirador, educativo, que vengan las familias, gente de todas las edades y que prueben los carros, hagan preguntas, prueben un bus eléctrico y prueben bicicletas eléctricas también. En esta actividad los asistentes podrán recorrer San José en un autobús eléctrico que no hace ruido ni genera emisiones de gas y especialistas evacuarán sus dudas sobre la adquisición de vehículos eléctricos en Costa Rica. Los costarricenses, papás, mamás que ya los compraron, que se fueron a traerlos o los han comprado aquí y ellos van a contar sus experiencias a otros costarricenses para que la gente les diga y cómo lo cargas y cuánto pagas y abrilo y contame y puedo probarlo, entonces la gente los va a poder manejar. Ahora lo que nos toca es aprovechar toda esa electricidad y usarla en el transporte, es decir, conectarnos en nuestras propias casas o apartamentos a un tomacorrientes y cargar un carro como carga uno un teléfono. La entrada a este festival es gratuita y se llevará a cabo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el parqueo de la Municipalidad de San José. Usted puede visitar el sitio www.movilidadeléctrica.org para conocer todos los detalles.